Bienvenidos, nos encontramos el día de hoy para mostrar los resultados del proceso de autovaluación del programa de ingeniería civil distancia con fines de acreditación por primera vez. El Ministerio de Educación Nacional tiene dos procesos para los programas de la educación superior. El primer proceso es el proceso de registro calificado que es obligatorio. El programa de ingeniería civil tiene un registro calificado vigente desde el 2015 que estará vigente hasta el 2022 por siete años. Ese proceso obligatorio está cumplido entonces, pero el año pasado la Universidad Militar Nueva Granada, preocupada por mostrar la alta calidad en sus programas, determinó que el programa de ingeniería civil distancia adelantara el proceso de acreditación en alta calidad durante el 2017. En este momento ya nos encontramos con pares designados del Consejo Nacional de Acreditación que nos vendrán a hacer una visita los días 22, 23 y 24 de marzo para verificar que todo aquello que nosotros estamos mostrando en el informe de autovaluación esté acorde a la realidad. Entonces, en este momento es importante que toda la comunidad académica del programa de ingeniería civil distancia conozca cuáles fueron esos resultados y cuál fue también su participación. Tenemos varios documentos que emanaron de ese proceso, un informe de autovaluación con fines de acreditación por primera vez que muestra la evolución del programa en los cinco últimos años. Tenemos también un documento con la información general actualizada del programa que muestra la información actual de este programa y además transcurre por toda la metodología, una descripción de toda la metodología para el proceso de autovaluación y dos informes muy importantes. Un informe de la apreciación de toda la comunidad académica incluyendo profesores, estudiantes, funcionarios administrativos, graduados y empleadores y el informe de la ponderación como resultó para el programa de ingeniería civil. La ponderación dio como más importante de todos los factores de acreditación, que son 10, la misión, el proyecto institucional y el programa, un poco resaltando la relevancia que tiene para el programa el norte y hacia donde queremos llegar. A partir de allí, pues están los otros nueve factores con un nivel de importancia pues muy parejo. La calificación o la emisión de juicio de valor resultante de todo este proceso fue en promedio ponderado de 4.34 sobre 5, lo cual nos clasifica en un muy alto grado de cumplimiento y nos pone al nivel de los programas de ingeniería civil con reconocimiento a nivel nacional e internacional. Existen varias cosas de destacar dentro del proceso de autoevaluación. Lo primero en la misión y el proyecto institucional muy importante destacar que esta misión está en coherencia con la misión institucional de formar ciudadanos íntegros y socialmente responsables. Nuestros estudiantes pasan por un proceso de admisión bastante estricto y tenemos en nuestro programa los mejores. Los profesores están altamente cualificados y hay un proceso de mejoramiento continuo dentro de su formación avanzada haciendo que el día de hoy tengamos un nivel mucho más alto de formación de nuestros profesores con diferentes tipos de vinculación. También es importante resaltar que dentro de nuestra modalidad distancia los procesos académicos transcurren de manera impecable haciendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje por el que están nuestros estudiantes pues sea óptimo y tengamos unos resultados excelentes de ese proceso de aprendizaje. El programa cada día más está siendo visible a nivel nacional e internacional. Aunque es cierto que queremos mejorar esas esas cifras estamos aunando esfuerzos a nivel institucional para que tengamos cada vez más profesores y estudiantes extranjeros y podamos hacer que nuestros profesores y nuestros estudiantes también asistan a eventos a nivel internacional. En cuanto a la investigación muy importante resaltar que hay una articulación con las necesidades del sector externo y se están produciendo cada día más resultados en cuanto a la solución de esta problemática que muestra la población en este momento en temas relacionados con la ingeniería con la ingeniería civil. Aquí pues un resumen de lo que encontramos dentro de los 10 factores. Muy importante que ustedes revisen los diferentes medios de difusión, la página web, para que puedan ahondar en los detalles de este proceso de autoevaluación y puedan determinar también en qué momento de la autoevaluación ustedes fueron partícipes. Y por supuesto una invitación para que los días 22, 23 y 24 de marzo asistan a nuestras convocatorias para poder conversar con los padres que nos van a visitar y mostrarles cómo es el día a día de cada uno de los grupos de interés de nuestro programa de ingeniería civil distancia. Muchísimas gracias.